¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Otra vez estamos sin agua? Tranquilo, si por mucho caras el grifo, no va a salir nada. ¿Cómo arreglaste esto la última vez? Venga, va, yo me encargo. Vístete y hago algo de comer. No puedes hacer que lo del agua te arruine el día. Fernanda te cocino algo, lo que tú quieras, y ahora una botella de vino. Joder, ¿cómo te echo de menos? ¿Cómo arreglaste esto la última vez? Yo también te echo mucho de menos.